El tema del que yo les voy a hablar va a ser la obesidad. Pensaba hablar de otro tema, pero resulta que quería ser original y me fijé en las charlas y no había ninguna charla de obesidad. Entonces decidí hablar de obesidad. Cuando empezó la charla había 1.500 millones de personas con sobrepeso en el mundo. Ya en este momento hay 11 más. Cada minuto, aunque lo vayan coincidiendo con las diapositivas, cada minuto hay 11 personas gordas más sobre la Tierra. Y en la Argentina 0,8 por minuto. O sea que en 10 minutos hay 8 gordos. Son 400.000 por año, 1.100 y pico por día, y por minuto son 0,8. En el 80, una de cada 10 personas tenía sobrepeso. En la actualidad, dos de cada tres personas tienen sobrepeso. Y estas son las estadísticas en niños, que es lo que más preocupa. Fíjense ustedes las cifras, donde en 1990 el 4,2% de los chicos estaba gordo, 35 millones, en el 2010 se fueron a 43 millones, y hoy el 7,3. Hay 60 millones de niños gordos en el mundo. Y mueren por día, mueren por año, 2.800.000 personas. 2.800.000 personas mueren por año a causa de la obesidad. Cuando nos preguntamos qué pasa en la Argentina, bueno, en la Argentina hubo dos censos, uno en el 2005 y otro en el 2009. Acá tienen los resultados con las proyecciones. El del 2009, el del 2005 dio el 49%, después tuvimos el 53%, hoy estaremos en el 56%, y para el 2040 el 84% de la población va a ser gordo. O sea, prácticamente toda la población, porque no hay nada que indique que la tendencia va a disminuir. Y ya estamos en, ya aumentaron en 44 en este tiempo los gordos en el mundo. ¿Qué es lo que se hace frente al problema? Se hace una negación. La negación completa. Es el fenómeno de salud más ignorado. Es el, uno de los, es la quinta o sexta causa de muerte. Entre las primeras está el cigarrillo, está el sedentarismo, está el comer pocas frutas y verduras, está el EPOC, y por ahí ya viene, tiene más, mata más que el alcoholismo. Y sin embargo, es una enfermedad, es totalmente ignorada. Es negada por las personas que la padecen, el principal problema es la negación, y es negada por los gobiernos. La causa la conoce todo el mundo, y ya estamos en 55. La causa es la falta de movimiento y el exceso de grasas, de azúcares, de harinas y sal en la alimentación. Y el hecho de estar sentado en una silla la mayor parte del tiempo. Esta es la causa. Todo el mundo sabe que la obesidad es la que la gente come de más y se mueve de menos. Pero ¿cuál es la causa de la causa? La causa de la causa es, una de las cosas es cultural. La gente dejó de moverse. Y fíjese que acá lo dice, use la escalera solo en caso de incendio. O sea, que si uno la quiere usar fuera, si no hay un incendio, tiene que andar en el ascensor. O sea, la escalera, se hacen en general, son tan poco amenas que salvo en esta foto donde pusieron una escalera que estaba muy atractiva y muy agradable, la gente tenía más tendencia a subir por la escalera. Si no, en los edificios, las escaleras suelen ser lúgubres y nadie sube por ellas. Y acá estamos viendo otra causa de la causa. En el año 50 o 60 desaparece la comida casera. La gente empieza a vivir más lejos del trabajo y empieza a comer comida tercerizada. Que tiene más grasa, que tiene más azúcar, tiene más hidrato de carbono y tiene más sal. La sal no engorda, pero la sal aumenta el apetito. Y sobre todo tiene más porciones. Porque al ser personas que tendemos a completar el plato, porque eso es lo que nos enseñaron en casa, completamos la porción que preparó un señor que cocinaba en algún lado, en algún delivery, que da porción más grande para competir con el otro señor del delivery. Y en la década del 50, en nuestro país, antes en Estados Unidos, aparece el lavar ropa. Que cambia la tradicional tabla de lavar la ropa, en la cual la abuela, quizás los más jóvenes, ustedes jóvenes, quizás no vieron nunca una tabla de lavar la ropa. Yo sí la vi, mi abuela lavaba la ropa con la tabla de lavar, gastando probablemente 7 o 6 calorías por minuto, y lavaba durante media hora, 45 minutos. Entonces hoy, llevar la ropa al lavar rap o al lavar ropa no cuesta absolutamente nada. Y después está el tema de la alimentación. Yo acá lo que quise mostrar es como que el planeta fue atravesado, lo que ustedes ven acá es las papas fritas, las de bolsa, que son la primer causa de engorde en los Estados Unidos. Entre nosotros, la primera causa de bolsa están las papas fritas, después las carnes, las carnes grasosas y las carnes procesadas, después la manteca, los productos lácteos, pero todas las cosas que tienen grasas y también todo lo que sea galletitas, golosinas y las gaseosas. Hay un antes y después de las gaseosas que explota en la década del 50. Y hoy en día, esta imagen, ya estamos en 88 más, si el tiempo lo voy calculando más o menos bien, un chico está entre dos fuerzas que son muy poderosas. Está entre la televisión, que lo impulsa a comer, lo que tiene en el kiosco, la pasividad de los padres, que no saben, que no pueden decirle que no, y el Estado que mira para un costado, cómo van avanzando los chicos cada vez. Fíjese que nosotros hicimos una observación durante dos o tres días y miramos tres horas de los distintos canales. Calculamos cuántos avisos de publicidad mira un chico desde los tres años hasta que termina la secundaria. Y son 120.450 avisos. Pueden ser 100.000, pueden ser 110.000, pero calculando las tres horas que los chicos miran televisión por día. O sea, el chico es manipulado para comer lo que después va a tener en el kiosco. Y acá tenemos, fíjese cómo la comida está diseñada para tener un impacto especial en la cabeza de la gente. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? La industria cuando nace Coca-Cola nace con 79 calorías, hoy tiene 194. Cuando nace la papa frita nace con 210, hoy tiene 610. Cuando nace el pochoclo eran unas 200 calorías. Hoy el jarro de pochoclo que ustedes comen en el cine tiene 1700 calorías, que es la cantidad de calorías que debe comer una persona prácticamente en todo el día, si es una mujer, un hombre por ahí un poco más, pero cuando le agrega la gaseosa y alguna cosa que come después, ya está. Solamente hoy en los cines entra más dinero por la venta de pochoclo que por las entradas de cine en Argentina. Después está el relleno, o sea, que no existe en nuestro país, pero en los Estados Unidos uno compra la comida y después puede llenar su vaso de gaseosas todas las veces que así lo desee. Otra cosa que es la causa de la causa, que no es cultural y que es industrial, es que si bien la industria ha hecho muchas cosas muy buenas por la alimentación, están los lácteos descremados, las gaseosas light, pero también hace cosas como la manipulación de las etiquetas. En este ejemplo, yo tengo un chocolate con cereales, el rojo tiene 112 calorías contra 126 calorías del verde. O sea, uno dice, ¿cómo el verde? Porque el verde es el saludable. Pero resulta que el que es saludable es el rojo, si yo sigo esto. Y después están los cereales que, una de las marcas más conocidas del mundo, que manipulan el sodio de acuerdo a las regulaciones que hay en cada país. Como el sodio despierta el apetito, ellos se ven en el lugar y allá hay más regulación con el sodio, no con el azúcar. En Estados Unidos, ellos le ponen, en Estados Unidos tienen la menor cantidad de sodio, pero acá tiene más sodio. Y fíjense, acá 77 contra 120 y en Sudáfrica 212. O sea, donde pueden poner sodio, ponen sodio porque ellos saben que el chico va a ir a comer las cosas que tienen sodio. Esta alimentación rica en grasas, hidratos de carbono, harinas y sal descompagina el sistema que regula el apetito y la saciedad. Este es un sistema muy complejo, nadie pretende que se comprenda esta diapositiva, pero es solamente un modelo para mostrar hay una relación entre el cerebro, el hígado, el páncreas, el tejido adiposo, el intestino delgado, el intestino grueso. Todo eso está unido de una manera que cuando uno empieza a agregarle estos nutrientes se descompagina y se descompagina para siempre. Eso hace que la obesidad sea una enfermedad crónica. Entonces, cuando a una persona le dicen, ponete las pilas, bueno, ¿en qué parte del circuito? Porque es un circuito muy complejo para ponerse las pilas. O sea, es imposible, por eso que hoy en día no hay una medicación que sea totalmente efectiva como puede ser en el caso de la diabetes o la hipertensión. Acá lo que tenemos, la obesidad produce 250 complicaciones. ¿Por qué? Cuando el tejido adiposo empieza a crecer se transforma en un sistema que produce toxinas, produce sustancias tóxicas que se llaman citoquinas que van haciendo daño en todo el organismo, que producen aumento del colesterol, que producen diabetes, que producen hipertensión, que producen infertilidad, que producen siete tipos de cáncer que son distintos, que produce que la sangre se coagule más. O sea, 240, 250 enfermedades que nosotros tenemos bien documentadas que son producidas por el estado inflamatorio que hay cuando una persona está gorda. ¿Por qué el estado inflamatorio? Porque todas estas sustancias que va liberando la grasa a medida que va aumentando y se va transformando en una grasa dañina. ¿Para qué? ¿Cómo se enseña en prácticamente todo el mundo cómo se enseña el manejo de las enfermedades? siguiendo el modelo de la enfermedad aguda. En el modelo de la enfermedad aguda hay una persona que da una indicación y hay otra que obedece. Eso es solamente cierto cuando un paciente está en estado de anestesia profunda. Mientras el paciente puede elegir va a ser lo que le parece. Y lo que le parece tiene poco que ver con lo que le dijo el médico. Cualquiera de ustedes les ha dado un antibiótico cada ocho horas y lo ha tomado desayuno, almuerzo y cena. Se le han dicho tres días y se le tomaron cinco por las dudas o le han dicho cinco y se le tomaron tres porque se sentía bien y le agregaron una cosa que le dio a algún conocido. Eso en la enfermedad aguda en la enfermedad crónica o sea acá está la imagen de lo vertical lo vertical es una relación vertical es yo te ordeno y vos obedeces eso no funciona. De esa relación vertical de la prescripción se pasó a la adherencia a una cosa horizontal pero en la cual yo te propongo algo y vos tenés que adherir y en realidad lo que funciona en la enfermedad crónica es lo que se llama educación terapéutica es la construcción del tratamiento con el paciente es un ida y vuelta en lo que yo le doy la llave al paciente para que haga la autogestión de la enfermedad. En la enfermedad crónica lo que se transmite es lo que se llama empowerment que está traducido como empoderamiento y que es darle el poder a la persona darle la llave darle las herramientas para que la persona sepa manejarse con su problema para transferirle el poder. Ustedes dirán si ese sistema biológico está tan comprometido ¿qué es lo que puede hacer una persona? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama neuroplasticidad la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para aprender cosas que uno la tiene hasta el último día de su vida el cerebro hace sinapsis hace conexiones entre las neuronas entonces la persona que está con sobrepeso aprende a vivir con el sobrepeso pero si intenta bajar si aprende los instrumentos aprende a convivir con ese mandato o con esa opinión que le da el cuerpo que se puede transformar en el mandato ¿qué quiere decir una opinión? hasta los 120 130 kilos el cuerpo le manda una señal de que uno tiene que comer cuando la persona baja de peso y engorda es porque es una enfermedad crónica no es porque le pasa alguna cosa especial es una enfermedad crónica las enfermedades crónicas cuando suspenden el tratamiento siguen adelante y cuando uno baja de peso el cuerpo siente que algo le está faltando tiende a volver al peso que tenía uno puede luchar con eso con la neuroplasticidad de la misma forma que aprendió a comer mal no moverse y mirar mucha televisión puede aprender a hacer lo contrario pero puede aprender y lo puede sostener a fuerza de repetición si repite 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 y repite la educación terapéutica y la neuroplasticidad dicen que uno tiene que repetir como cualquier disciplina algo hasta que finalmente lo aprenda y esa es la manera de luchar contra el problema desde el punto individual yo hace casi 50 años más de 50 años que soy médico casi 50 años que estoy en los medios y cuando estoy en un medio yo apelo a la persona o sea le doy a la persona le trato de dar instrumentos para que esa persona diga se trata de darle todos los instrumentos o sea el trabajo en la universidad en el hospital en el grupo de autodudas de todas las maneras que uno se puede imaginar nunca le transmití tanto el movimiento a la gente como cuando yo empecé a moverme un día yo decidí empezar a bailar primero en forma privada y después un día se hizo público bailaba tap y entonces la gente empezó a decir si él puede ¿por qué yo no me voy a animar? si él se anima ¿por qué yo no me voy a animar? entonces la cantidad de gente que se animó de gente adulta que me da vergüenza no sé qué van a decir mis nietos que van a decir los demás empezó a mover o sea yo procuro estimular en una forma individual los otros días me caractericé de persona con sobrepeso recorrí negocios anduve por la calle quería tener la vivencia de la discriminación la vivencia del cansancio eso se presentó por televisión pero son todas cosas que apelan a lo individual o sea cuando yo enseño como comer cuando yo doy una charla estoy en un grupo estoy en una universidad yo enseño qué es lo que se puede hacer cómo comer pero resulta que la obesidad es una epidemia al ser una epidemia las epidemias no se resuelven de manera individual la poliomielitis cuando son epidemias infecciosas se resuelven con higiene y con vacunas y cuando son epidemias sociales como por ejemplo el tabaquismo se resuelve con medidas sociales ¿cómo se resolvió? ¿cómo bajó a la mitad el tabaquismo en los Estados Unidos y en los países lugares del norte de Europa lugares para compra y consumo educación sobre el daño que hace prohibición del marketing y política de precios del 40% de norteamericanos que fumaban bajó al 20% tomando todas esas medidas lo mismo ocurre con la obesidad eso es lo que habría que hacer fortalecer el tema en las escuelas el movimiento en la gente la comida en los restaurantes regular la industria en muchos países se habló de la autorregulación la industria no se autorregula si uno produce bicicleta quiere vender bicicleta si uno produce lamparitas quiere vender lamparitas si uno produce comida quiere vender comida si uno produce cigarrillos quiere vender cigarrillos o sea si no se regula ya estamos en 143 quizás un poco más por lo que yo me estoy extendiendo y ya en Holanda en los países del norte ya se está empezando a poner impuestos a las comidas más engordantes con más grasa con más azúcar y con más calorías después de mucho luchar se consiguió que saliera una ley que se estaba pidiendo desde 1889 salió en el 2008 la ley contemplaba el tratamiento de la obesidad y la prevención de la obesidad y el tratamiento y prevención de los desordens de la alimentación pero porque había presión de un programa de televisión que hacía marchas en el congreso cuando terminó se reglamentó la ley el tratamiento una vez que terminó el programa nunca se reglamentó la prevención y por cada gordo que baja hay 100 que aumentan o sea que se sacó de la ley quedó durmiendo una ley que no está reglamentada es una ley que no existe la ley de obesidad hoy es una ley que solamente existe para el tratamiento no es poco pero tampoco alcanza entonces tenemos una campaña de alimentación dirigida a 200.000 personas cuesta más o menos lo mismo que un bypass gástrico con el bypass gástrico se resuelve el problema de una persona con gordura yo decía hace un rato hasta los 120 130 kilos el cuerpo da una opinión y uno puede combatirla con la neuroplasticidad pero alrededor de 140 150 kilos ya el mandato hormonal porque la obesidad es una enfermedad donde están descompuestas hormonas neurotransmisores sustancias químicas ya es lo suficientemente importante como para que sea muy difícil mantenerlo por eso se ha ido al bypass mi última conclusión es que tenemos que dejar de culpar a la víctima como se la culpa en todo el mundo la víctima es el paciente es víctima de un sistema que le dice que comer la comida más barata es la más engordante es la que está más accesible las frutas y las verduras son caras hoy el tomate estaba a 25 pesos salió en todos los diarios y lo que es sano no se promueve se promueve lo que es engordante lo que es dañino y lo que va a hacer cambiar ¿se pueden hacer cambios individuales? si se puede yo tuve la dicha de tener a mi padre hasta los 95 años esa es una foto de sus 95 años y estaba en muy buen estado de salud sus hermanos murieron 20 años antes tenían la misma carga genética pero él trabajaba con nosotros y fue tomando las mismas cosas que yo le enseño a los pacientes fue cambiando su estilo de vida o sea hay personas que pueden cambiar su estilo de vida y le pueden agregar muchos años pero las epidemias no se tratan con decisiones individuales las epidemias se tratan con medidas sociales y las medidas sociales como las vacunas deben ser promovidas por el estado hoy nuestro estado como el de la mayoría de los países del mundo está en deuda y estoy terminando la charla y ya subieron hay 176 personas más que se sumaron a la gordura y si tardé unos 15 minutos de haber 12 o 15 gordos más en Argentina así que uno puede tomar las cosas por su cuenta pero lo que tenemos que saber que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que pongan las regulaciones como para que nuestros hijos no sigan engordando la generación que nace hoy va a ser la primera generación en el mundo que va a vivir menos que sus padres y eso es debido a la obesidad muchas gracias aplausos aplausos